El acoso sexual es ilegal y no se tolerará en ningún lugar de trabajo. El 50% de las mujeres y el 20% de los hombres experimentaron acoso sexual en su lugar de trabajo. El acoso sexual puede provocar serios daños en la productividad y la moral de una organización. Un individuo involucrado en una queja de acoso sexual puede perder su empleo, su reputación e incluso su carrera profesional. Hay dos tipos de acoso sexual, quid pro quo y ambiente hostil. Quid pro quo ocurre cuando un director o supervisor niega u otorga beneficios de empleo basándose en favores sexuales. Esto incluye asignaciones, contrataciones, terminaciones, promociones o descensos laborales, informes de desempeño positivos o negativos y todo otro beneficio relacionado con el empleo. El acoso en un ambiente hostil ocurre cuando la conducta interfiere de manera poco razonable con el desempeño laboral del individuo o cree un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Los tribunales adoptaron el estándar de la persona razonable para referirse al acoso sexual. En otras palabras, ¿una persona razonable consideraría que el comportamiento es ofensivo? El hecho es que la mayoría de los comportamientos sexuales, cuando resultan continuos e indeseados, superan el estándar. La mejor manera de evitar el acoso sexual es evitando estos comportamientos por completo. El acoso sexual en un ambiente hostil puede ocurrir entre empleados del mismo sexo, entre empleados de sexos diferentes y entre empleados de cualquier rango o posición en la organización. Bromas, comentarios u otro comportamiento de acoso pueden crear un ambiente laboral hostil, incluso si no son dirigidos directamente al individuo que realice la queja por acoso. El acoso sexual no está limitado solo a los compañeros de trabajo. El acoso también puede ocurrir con individuos que no están contratados directamente por alguna organización. El acoso sexual puede ocurrir en cualquier lugar donde un empleado represente a su organización. Esto incluye fiestas laborales, comidas con clientes, conferencias, ferias, ventas por teléfono y eventos de caridad. Comportamientos inaceptables que pueden llevar a acoso sexual. Coqueteo no deseado, pedidos repetidos de citas, silbidos sugestivos y miradas lascivas. Miradas fijas largas y miradas sexualmente sugestivas. El uso de palabras groseras u ofensivas o la realización de comentarios despectivos con respecto a la orientación sexual de una persona. Realizar bromas o comentarios con respecto a los atributos físicos de una persona u observaciones inapropiadas o bromas con respecto al embarazo de una mujer. Comportamientos físicos como masajes en los hombros, abrazos o rascar la espalda. Chismorrear o difundir rumores acerca de temas sexuales o involucrarse en conversaciones sexuales que pueden oír los demás. El uso de nombres degradantes u ofensivos tales como cariño, dulce, hermosa, bebé, nena, nene o macho. Ver o exponer fotografías, revistas, carteles, videos o imágenes sexuales. Enviar correos electrónicos sexualmente explícitos, ver páginas web de contenido sexual y el uso de redes sociales para enviar mensajes o imágenes de índole sexual. Comentarios que ofenden al género o comportamientos que denigren a las personas simplemente por su género como el lugar de una mujer es la cocina y no la sala de reuniones. Enviar mensajes de texto o imágenes de contenido sexual explícito por teléfono celular. El acoso sexual trae consecuencias. El acoso sexual puede provocar acciones disciplinarias que incluyen las advertencias por escrito, la suspensión, el descenso de categoría laboral e incluso el despido. Además, es ilegal tomar represalias ante una queja de acoso sexual. Esto también puede provocar acciones disciplinarias que incluyen el despido. ¿Qué puede hacer para evitar el acoso sexual? Es simple. Dejar los comportamientos de índole sexual afuera. Tratar a todos con respeto y avisar cuando vea algún tipo de acoso. Los estudios demuestran que pedir a una persona que deje de acosar termine con el acoso sexual en un 90% de los casos. Sin embargo, si no se siente cómodo enfrentando al acosador o si la conducta acosadora continúa, póngase en contacto con su director, con su supervisor o con el Departamento de Recursos Humanos. Si el acoso es quid broco, físicamente agresivo o amenazador por naturaleza, debe informarlo de inmediato a la dirección o a recursos humanos. Cada empleado merece un ambiente laboral seguro y cómodo, un ambiente laboral libre de acoso y temor y lleno de respeto. De cada uno depende hacer su parte para evitar el acoso.